Muchas gracias, gracias, gracias por ese apoyo mi querido pueblo Bravo, bravo, eso, que bonito Gracias, estoy congratulado, estoy feliz Este es el candidato que queremos aquí en la provincia Quiero decirles que hoy me comprometo a trabajar por una provincia del Guayas digna Que lindo, que educado Que mi compromiso siempre es velar por los más necesitados Que inspirador Quiero decirles que a la provincia hay que tratarla de forma delicada Que valiente Como una mujer Que personalidad Les cuento y les digo que cuando yo camino por los barrios A mi las hembras Que hijo del patacón Hembras Que esta diciendo este señor Pero bestia atrevido Cuando me ven caminar No me sacan el pañuelo Sino cogen y se sacan el calzón Pero como se atreve a ofendernos a nosotros Con el calzón afuera Y me empiezan a botar los calzones Le vamos a estar tirando los calzones a este ¿Qué estas diciendo que te estamos tirando los calzones? Ni siquiera eres bonito Patucho feo Bueno pues tal vez no tendré mucha pinta Pero tengo plata Claro pero mira sacando pecho porque tiene plata No le queda ni otra porque no puede sacar Chiquito lo has de tener Te descubrieron pequeñín Te descubrieron Mínimo una Ford F-150 Ridículo No No mi pequeñín No las escuches No las escuches Vámonos comadre Vámonos Ya lo sabemos Uy 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 Váyanse Váyanse por otro lado Vamos Vamos Estas hembras Tienen que sacar la cara Por la provincia Necesito los calzones Aquí estoy Arroquenme esos calzones Oh Oh por Dios Un calzón Oh Un calzón Un calzón Pero que es esto Perdón jovencito Usted está equivocado Yo no reniego de nada por si acaso Jovencito las cosas no son así Estaba mal interpretando No se olvide que soy un boto Está bien Todo por mi provincia Vamos Échale Échale para allá Muchas gracias Vamos Yo lo levanto Yo lo despierto No se preocupe Yo le hago barra Vamos mijito Vamos Vamos mijito Vamos Y se levanta Jejeje 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 Jejeje